SILENCIO 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 Ya están aquí en casa... Venga, dale el abuelo... Venga, dale un abrazo al abuelo, eh! ¡Ja ja ja! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Salve el sol! ¡Salve el sol! Y ahí justamente a ver si le puedo irme Podría irme al ya-lan, al ya-lan, al ya-lan Perdón, perdón ¡Corte! ¡Me muero de vergüenza! A veces dicen que las cosas que no... Sí, tienes razón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.